No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien y mayormente a los de la familia de la fe. Gálatas capítulo 6, versos 9 y 10. ¿Cuándo es que podemos discernir la oportunidad de hacer bien a otros? Esa es la pregunta. La respuesta, cuando somos sensibles. La sensibilidad es el valor que nos hace despertar hacia la realidad. Esa realidad hace que se descubra todo aquello que afecta en mayor o menor grado al desarrollo personal. También el familiar, también el social y por supuesto el espiritual. Pablo nos está diciendo, ser sensibles, hacer bien es verdadera espiritualidad. Jesús fue el mayor ejemplo porque él dijo, ama a Dios primero, pero luego ama a tu prójimo como a ti mismo. Poseer una buena sensibilidad es sinónimo de poseer una rica espiritualidad. La sensibilidad espiritual nos dirige a nuestra sensibilidad humana. El cristiano insensible es frío, es indiferente, es mediocre, es duro, es cruel en sus palabras. Aún su conciencia está cauterizada. Su mente se vuelve estrecha. Su actitud se vuelve fría. Tiene una mente incluso calculadora. Se olvida que amar es ayudar a los demás. Un cristiano insensible es un murmurador. Casi nunca es un constructor de puentes de armonía o de paz. Dice que tiene fe pero no actúa. Promete pero no cumple. Habla de amor pero no da amor a los demás. Hoy en día mucha gente en las iglesias y también fuera de ellas. Se pregunta qué clases de gente son, por ejemplo, los que se congregan. Hay cantidad pero no hay calidad. ¿En dónde está su sensibilidad? Pablo dijo hagamos bien mayormente a los de la familia de la fe, pero no nos cansemos. No te canses de hacer el bien. La insensibilidad es el espíritu de nuestra época. Es esa indiferencia espiritual que no se identifica con la sensibilidad humana. No podemos ser sensibles por interés. Y la iglesia ha perdido la sensibilidad. El negar el bien es insensible. El que descuida sus valores y principios es insensible. El que endurece su corazón, el que deja de hacer lo que debe hacer, es insensible. Antes de hablar de sensibilidad hay que distinguirla de la superficialidad o del sensitivismo. Ser sensible no es un ser sensitivo. Tú puedes ser una persona sensitiva y nunca compadecerte de alguien. En realidad el valor de la sensibilidad es la capacidad que tenemos los seres humanos, es la capacidad que tenemos tú y yo para percibir y para comprender el estado de ánimo. Soy sensible a esta persona. Soy sensible a lo que ha sucedido en este país, en esta situación. Muchas personas dentro del reino de Dios hemos perdido a lo mejor la sensibilidad espiritual y también la humana, que por razón no podemos expresar. El reino de Dios es un reino de amor, de gracia, de perdón, de misericordia, de bondad, de servicio. Pero en muchas ocasiones nos olvidamos de todo esto. No estamos sensibles a la necesidad de los demás. Ahora, para comprender la importancia de esta virtud necesitamos recordar que en distintos momentos de nuestra vida cada una hemos buscado afecto, hemos buscado comprensión, cuidados. Y a lo mejor no has encontrado a esa persona que muestra interés por tus necesidades particulares, por tus circunstancias. ¿Qué podríamos hacer si viviéramos aislados? La sensibilidad nos permite descubrir en los demás a ese otro yo que piensa, que siente y que requiere de nuestra ayuda. No estamos hablando de esa sensibilidad emocional que se manifiesta exageradamente con risas o con llantos, ¿no? A lo mejor sintiendo pena o disgusto por todo. Ser sensible va más allá de un estado de ánimo. La sensibilidad es interés, es preocupación, es colaboración, es entrega. Es como el padre de familia que se preocupa por la educación y la formación que reciben sus hijos. El empresario, por ejemplo, que vela por el bienestar y la seguridad de sus empleados. El análisis de la sensibilidad es una parte importante en la presentación de nuevos proyectos financieros dentro de una empresa. Sensibilidad es como el pastor quien escucha, conforta, alienta, exhorta a una abeja los buenos y en los malos momentos. ¿Por qué muchas personas rehusan a ser sensibles? La realidad es que hay personas que prefieren aparentar ser duras o insensibles para no comprometerse o involucrarse en cosas que le califican como si fuera algo competente. La verdad es que Dios no hizo competentes a todos para enfrentar cualquier situación. La indiferencia espiritual o humana, ese es el peor enemigo de la sensibilidad. Lo peor de todo es mostrar esa misma indiferencia en familia. Algunos padres nunca se enteran de los conocimientos que reciben sus hijos, de los ambientes que frecuentan, de las costumbres, de los hábitos que adquieren con los amigos, de los programas que ven en la televisión, del uso que hacen del dinero, de la información que reciben respecto a la familia, la moda, la religión, la política. Todas ellas son realidades que afectan a todos por igual y a veces somos insensibles a la necesidad de nuestros hijos, en este caso los que sois padres. El mejor ejemplo de insensibilidad es la insensibilidad personal. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Los seres más sensibles no son siempre los seres más sensatos. Esto lo dijo Honoré de Balzac, un escritor francés. Y es una realidad. La gente es buena por naturaleza y sus actitudes son las que la condenan. En cierta forma somos insensibles con nosotros mismos porque mayormente no nos advertimos del rumbo que le estamos dando a nuestra vida. Pensamos poco en cambiar nuestros hábitos para bien. Casi nunca hacemos propósitos de mejoras personales, familiares o profesionales. Fácilmente nos dejamos llevar por el ambiente de los amigos o por el del trabajo sin poner objeción alguna. Trabajamos sin orden y desmedidamente. Dedicamos mucho tiempo a la diversión personal. Ser sensibles con nuestros hijos no es darle diversión. Ser sensible con nuestra esposa no es sacarla a comer o a llevarla de compras. Ser sensibles con Dios no es solamente venir a la iglesia. Dejarse llevar por lo más fácil y lo más cómodo es la muestra más clara de insensibilidad hacia todo lo que afecta a nuestra vida. Muchos dicen es que no tengo tiempo para los detalles y por eso no soy sensible. No dejes que lo urgente no te dé tiempo para lo importante. Es ahí donde debemos ser más sensibles en las cosas que son más importantes, que son más prioritarias. La insensibilidad personal se demuestra cuando fácilmente reaccionamos frente a las críticas, la murmuración, el desprestigio de las personas. A veces sí podemos lograr ser más sensibles en la manera de hablar o en la manera que reaccionamos a un comentario. Muchos dicen me he arrepentido de haber hablado, pero nunca de haber guardado silencio. Otra forma es cuando muchas veces nos limitamos a no conocer cuando nuestros familiares pasan por una difícil etapa económica, personal, de enfermedad, de salud. O que alguien tiene graves problemas. Es una clara demostración de insensibilidad. Ahora bien, ¿cuál es el beneficio de la sensibilidad? En todas partes se habla de los problemas sociales, del terrorismo, de la corrupción, de la inseguridad, de los vicios. Es algo tan cotidiano que ya forma prácticamente parte de nuestra familia, de nuestra vida incluso. Dejamos que sean otros quienes piensen, que tomen decisiones y actúen para solucionarnos hasta que nos vemos afectados. Si hay algo que no debemos cuidar es de entrar en esa zona o en ese estado emocional de familiaridad con alguien en particular. La familiaridad a veces nos hace capaces de perderle el respeto a las cosas o a las personas que merecen un trato especial o de reverencia. La sensibilidad nos hace ser más previsores y más participativos porque no es correcto contemplar el mal creyendo que somos inmunes. La insensibilidad, o mejor dicho, la sensibilidad en este caso, nos hace despertar hacia la realidad. La sensibilidad nos hace sentir que podemos hacer frente a todo tipo de inconvenientes con la seguridad, hacer el bien, poniendo a todas nuestras capacidades al servicio de los demás porque el Señor está en nuestra vida. La sensibilidad nos abre un camino de esperanza, de destino. La sensibilidad nos lleva a reconciliar a otros con Dios. La insensibilidad es el antiprincipio de la sensibilidad. Qué bueno que podamos recuperar la sensibilidad en el ejemplo que nos dio este centurión romano, por ejemplo. Este hombre era un centurión del ejército del imperio romano y este hombre era un centurión que imponía, podíamos decir. Cuando uno estudia la sensibilidad de ese centurión llegamos a la conclusión de que no podemos condenar a todos los seres humanos por la conducta de la mayoría. El ejemplo del centurión romano nos enseña que un individuo puede proceder de diferente al resto de los demás y podemos observar la sensibilidad social que tenía este centurión romano. Mateo 8.6 dice que su criado estaba postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. ¿Qué hace un jefe insensible con su empleado así? Despida a su siervo enfermo y lo reemplaza seguramente por otro, ¿no? ¿Qué hacen las empresas hoy en día? Te despiden. Hay que ser sinceros. Si estás enfermo, si estás postrado en cama, si te pegas meses sin acudir a tu trabajo por la enfermedad, ¿qué hacen? Te despiden. Ahora notamos que el centurión poseía un corazón lleno de sensibilidad social. En su época un esclavo equivalía a un animal, pero este hombre no miró a su prójimo como a un animal de carga, sino como a su hermano, podríamos decir. Alguien importante en su vida. Alguien a quien podía ayudar en su necesidad. Si lees Lucas capítulo 7, verse 2, referente a esta historia, dice que el centurión amaba mucho a su siervo. Ojo, ¿eh? Ahí es donde te quiero llevar. El poder de la sensibilidad es el amor. Si se pierde el amor, se pierde la sensibilidad. Fíjate, en este centurión no solo poseía sensibilidad social hacia un hombre, sino también hacia una nación, hacia un culto. Lucas 7, 5 dice que amaba a la nación de Israel y les edificó una sinagoga. Imagínate, un romano amando a un esclavo de menos posición social que la de él. Amando a una sinagoga que no era de su culto. Y amando a un pueblo judío que no era su pueblo. Esto es sensibilidad espiritual y humana. Cuando el Señor Jesús le dijo al centurión en Mateo 8, 8, yo iré y le sanaré, éste respondió, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. ¿Qué estaba demostrando con esto? ¿Sensibilidad espiritual? La sensibilidad espiritual de un hombre se conoce en los términos soy indigno. Sé propicio a mí. Como ese hombre que se golpeaba el pecho. Observa que cuando Jesús oyó de la sensibilidad espiritual del centurión, dijo, no he hallado en Israel tanta fe. Y cuando oyó del publicano, sé propicio a mí, dijo que éste había salido del templo justificado. La sensibilidad espiritual tiene que ver con un reconocimiento de hechos. Y hay que sensibilizar la mente, las emociones y la voluntad que comportan el alma de una persona. Dios nunca despreciará al corazón constrito y humillado. Lo dice la palabra. La vida es como una escalera. Si miras hacia arriba, siempre serás el último de la fila. Pero si miras hacia abajo, verás que hay mucha gente que quisiera estar en tu lugar. Es tiempo de detenerse, a escuchar lo que el Señor quiere decirte y ayudar a tus amigos que te necesitan. Ser sensible a sus necesidades. Este es el mensaje para ti y para mí. Sensibilidad espiritual, social, familiar, sensibilidad humana.